Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Señor presidente, algunos personajes de la política como Gerardo Fernández Noroña han señalado la necesidad de una oposición seria, pero pareciera que los adversarios de usted se empeñan en lo superfluo y lo frívolo, que si su salud, que si la longaniza, que si sus zapatos, que si las chanclas de su esposa, etcétera. ¿Cuál es la opinión de esta oposición tóxica? Lo digo con todo respeto. ¿Termina siendo más difícil gobernar el no tener una oposición sólida, presidente? Lo digo con todo respeto para esa oposición en general, pero dan pena ajena, el nivel de debate es muy bajo. Es más, por ejemplo, el director del periódico Excelsior, escribió en Twitter que usted es responsable de lo mal que le va a la oposición, según él, a gobierno malo o posición mala. ¿Qué piensa de esta opinión, presidente? Y si me permite, hablando sobre el tema de los comunicadores y lo que pasó en el Paso Texas, algunos columnistas que han tomado la masacre del Paso Texas y el discurso racista de Trump para buscar equipararlo a la situación política mexicana, escriben sus críticas a los fifís que pueden llevar a uno de sus seguidores a desatar la violencia. ¿Qué piensa de estos personajes que lo equiparan con Trump por estos mensajes racistas de odio? ¿Qué piensa de este golpeteo de columnistas y comunicadores, presidente? Muchas gracias. Sí, mire, yo la verdad le agradezco mucho a los opositores porque se han portado bien. Bueno, no es poca cosa llevar a cabo una transformación y hacerlo sin violencia, de manera pacífica. Entonces, vamos muy bien, no ha pasado nada, pues sí hay cuestionamientos, hay críticas, es natural, pero no hemos tenido problemas mayores y se está avanzando. Mucho en acabar con la corrupción, imagínense si no pagaban impuestos los de mero arriba y ahora tienen que pagar y no pasa nada, tomamos esa decisión y no pasa nada. Los mismos medios, si formalmente, formalmente, se entregaron el año pasado 10 mil millones para la publicidad y ahora van a hacer cuatro y no pasa nada. Y así muchas cosas, los contratos, las compras, todo esto que se está arreglando se está haciendo con muy poca oposición, casi nada, por eso es muy importante lo de las redes, las benditas redes sociales. Aunque inventen cosas y demás, se aclara, no hay problema, porque ya hay muchas fuentes de información, muchas, muchas, no habían tantas anteriormente y sólo los medios convencionales y eran intocables, no se podía tocar a los intocables. Entonces, todavía se resienten cuando uno dice algo, porque estaban acostumbrados a que nadie les replicara. ¿Se acuerdan lo que eran las réplicas? Entonces, un pedacito ahí en el periódico para la réplica y eso no todos tenían. Entonces, se mandaba la carta, si querían la publicaban y cuando la publicaban, la publicaban una semana, una semana, diez días después, incluso ahí mismo estaba la réplica, venía otra acusación, otro ataque. Ahora no, no, yo estoy muy contento con lo que está pasando. El otro día y ahora lo vuelvo a hacer. Un aplauso para los opositores, para los adversarios. Se han portado muy bien, no ha habido problema. Pues no han llamado a la violencia, por ejemplo, calumnian, pero no tanto. ¿Para usted es más fácil gobernar con esta oposición irresponsable o con una oposición seria, presidente? A mí me gustaría saber su opinión sobre ese tema. Es que es muy difícil eso. Además, estamos en un tiempo de reacomodos. Esto se tiene que ir dando poco a poco, no hay receta. O sea, no está fácil, porque estamos en el terreno de lo inédito. ¿Cómo era antes? Pues desde los tiempos de mayor control en los medios, era el boletín. Por ejemplo, los cuestionamientos a nosotros que estábamos en la oposición eran prácticamente los mismos en los distintos periódicos. O sea, se puede probar, el mismo texto se difundía en todos los medios, eso ya no existe, es distinto, o la consigna de los periódicos sobre algún tema, algún personaje. Yo no sé si les platicaba en el caso de la radio, que es de las campeonas de la libertad, pero una vez me invitaron a una entrevista de radio, ya se los platiqué y empezamos con la entrevista. El conductor estaba feliz, porque también eso no es culpa de los periodistas, sino de los que mandan en los medios. Son muy pocos los directivos de medios o dueños de medios que respetan la independencia de los periodistas, ya sea conductores de noticias por lo general, se meten. Y en este caso me estaba entrevistando, él contento, joven, haciendo la entrevista y empezaban a entrar llamadas y preguntas y todo. Entonces, de repente nos vamos a un corte, regresamos y en el corte la llamada telefónica del dueño. Entonces, viene el conductor conmigo y me dice, ya no vamos a poder continuar. Y toda la gente escuchando y esperando, tampoco muchos, pero dijo, no puedo, discúlpeme, no puedo, porque le dijeron, si sigues te vas. ¿En Tabasco, dónde fue? Aquí. Hagan la investigación. En aquellos tiempos, lo voy a decir, ya no es igual, es un sistema de radio del Sol de México. Pero no sólo eso, aquí nos podríamos pasar hablando sobre ese tema durante mucho tiempo. Entonces, imagínense ahora, no es nada, aplauso, nada que la longaniza y que los zapatos. No, 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 pasa nada, que vamos a cerrar las escuelas privadas, no, nada, 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 absolutamente. Ahora es distinto, hay una actitud muy respetuosa, diferente. Ahora, cuando lo de la longaniza, se fueron de bruces muchos, porque son dos cosas las que pasan cuando nos cuestionan. Una, que no creen que seamos distintos. O sea, esos los… no, 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 es igual, porque acuérdense de la campaña aquella del conservadurismo, todos son iguales, meter a todos en el mismo costal. Por eso tuve que decir, soy peje, pero no lagarto, porque era igualar a todos. Eso fue una campaña. Sí, ya, era una campaña en ese sentido del conservadurismo bien dirigida. Ese es un asunto, es decir, es igual, son iguales, no, no somos iguales, es eso. Y lo otro es la carga ideológica, entonces el coraje, entonces eso obnubila, lleva a que se pierda objetividad. Entonces, ¿ven lo de la longaniza? Ah, claro, pícale también, la longaniza y se equivocan, pero es por las dos cosas, entre otras cuestiones. Bueno, les muestro el papelito, ya es tarde, es que tengo que ir. Vamos a Huautla, vamos por carretera, son cinco horas. Nos vemos. Adiós, adiós.